Preparación del sustrato El sustrato con el que se llenan las fundas se prepara mezclando tierra agrícola con abono orgánico, tierra del bosque, compost, bocashi o humus de lombriz. La tierra de bosque debe ser cernida para eliminar piedras, palos, basura. Las proporciones más adecuadas para preparación del sustrato es 3x1, es decir, 3 partes de tierra agrícola y una parte de abono orgánico. Tipo de funda y llenado Se recomienda utilizar fundas de polietileno de color negro. Los tamaños de la funda pueden ser 6x7 pulgadas y 6x8 pulgadas